Música ¿Qué pasa mi amigo? Aquí su amigo el Coteñito Parma Oiga, yo estoy bien preocupado, estoy bien preocupado porque mi suegra jode y jode y jode Todo el tiempo está jodiendo Y lo malo es que no se va a morir, todos nos vamos a morir, menos ella Porque se llama Esperanza Y yo he escuchado por ahí que dicen que la Esperanza muera el último Música Música